Me voy, Senado Presidente, muy contento, muy entusiasmado, porque avizó una lucha importante en Oaxaca. Pide licencia un gran legislador, pide licencia un gran gestor, pide licencia un gran político. Reconocemos en ti, no sólo a un hombre cabal, congruente, también a un senador que nunca ha dejado de trabajar, eres el senador más productivo de esta legislatura de la pasada y lo que va de la 63. Muchas felicidades, amigo. Está dejando el Senado para combatir el poder cupular y está atendiendo el llamado de la responsabilidad que le dieron los oaxaqueños. Compañero Benjamín, estás llamado a romper un paradigma por el que luchamos las gentes de izquierda. Me has dado ejemplo de cómo puede alguien comprometerse de manera muy intensa por cambiar de rumbo a este país. Estamos contigo, Benjamín. Hay que construir esa alternancia en Oaxaca, hay que construir la solidez de las fuerzas sociales. Y que siga con esa convicción de cambiar a Oaxaca tan azotado por malos gobiernos. Sé que él representa una esperanza de un liderazgo que pueda hacer las cosas de manera diferente. Suerte, mi gobernador. Ha sido un privilegio conocerlas a todas y a todos ustedes, senadores. Y sabré dignificar el trabajo de un senador en licencia cuando haga allá en Oaxaca mi trabajo político, que también será mi trabajo por México. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.